qué tal amigos bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio de raft en este episodio viajaremos a la isla de las caravanas en el cual me tendré que enfrentar a mi peor enemigo del juego a ver qué tal me va y bueno a ver si completamos también las misiones que nos pone la isla así que nada vamos a llegar sabes que tenemos el biocombustible a ver cómo va colocar mal vale uno está lleno del otro no para necesitamos plástico y metal así que busca la corriente con materiales para que recojamos materiales de paso también mientras vamos al punto vale 1700 metros si ves una isla pequeña para joaquín si pasamos por alguna isla pequeña para y así buscamos más materiales porque ahora mismo necesitamos acero necesitamos lingotes ahí veo una isla de frente veo veo árboles y cosas de frente y el arco se me está por romper joaquín así que necesitamos hacer otro arco porque no sé qué nos vamos a encontrar que creo que había ratas y esas cosas si vamos a necesitar arco raro estas islas no son así no esta no es la isla que tenemos que me parece no te marca a ver te fijate la distancia es esta es 100 metros será esta entonces si 100 metros si 100 metros mil metros no entonces no es esta esquívala esquívala pero vamos a parar a buscar materiales aquí tiene que que peter un poco ya parar motores vale que nos hacía falta para el arco Ah, vale, tornillos hay ahora me parece, creo que algo de tornillos había, porque ahora mismo nos hace falta un arco. Bueno, voy a hacer dos arcos, Joaquín, ¿sabes? Uno para cada uno. Ah, sí, una, sí, una. ¿Uno solo? Vale, vale. ¿Qué pusiste cabeza de oso ahora? ¿Cambiaste la de tiburón por la de oso? Vale. De todas maneras necesitamos, acá lo que necesitamos, Joaquín, es meternos en el agua y empezar a juntar materiales debajo del agua, porque ahora nos hace falta de todo. ¿Tenés hacha? A ver si encontramos árboles para... por eso digo, a lo mejor se puede picar algún árbol, porque nos hace falta también recuperar un poco de madera, que estamos gastando mucho y no nos queda tanta. ¿Panales? Sí, sí, hay panales, ten cuidado, vine a buscar la red por eso. Yo voy a... voy a cazar las abejas, a ver si puedo. ¿Dónde estás? A ver, no te veo. No te veo. No te veo. Ah, vale, 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 vale. Vale, muerto el oso, Joaquín. ¿Todo? Sí. Agarra los panales. Sí, agarra los panales, yo ahora me voy a poner a cazar las abejas. Sí, hay brújula. Vale. Son muy caras. ¿Son muy caras? Sí, son muy caras. Mirá, hay un plano de macetero pequeño avanzado, macetero mediano avanzado. ¿Pero qué necesitamos para eso? Hay cubos de basura, pero son bastantes. ¿Y cuánto sale a hacer un cubo de basura? ¿Vale mucho? Tengo que rellenar el reciclador, y cuando lo rellenás, que también podés vender, cortás. Los peces no conseguimos ninguno. ¿Peces? Peces que son rarísimos. Vale, acá hay un oso, ten cuidado. Un devor a tiburones, un pelúna, pelota, borruguiador, cartas, losa. Y titanio. El final de titanio es cubos de basura ahí, pero esto es más avanzado. Ahí ya, Gonzalo. El gorilico, trae rujos. El cuerno del ringo, que molesta por también. El plano de canto inflora. Vale, otro oso muerto, eh. Estoy matando osos, pero vamos, todos los que encuentro me los cargo. Acá hay una cueva, Joaquín, eh. No tenemos pala ya, ¿no? Está acá investigando con la tiendita. Yo no tengo otra pala, se me rompió. Vale. Ah, este se puede picar. Sí hay árboles para picar, Joaquín. Sí. Sí, aquí encontré uno. A ver, no sé, este. Sí, 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 sí hay árboles para picar aquí, sí. Este me dio semilla de árbol, pero creo que es para poder replantar, me parece. A ver, este se puede picar también. Yo voy a aprovechar para picar todos los árboles que pueda, eh, porque necesitamos tabla. ¿Y vos hiciste el refinador de biocombustible? No. ¿Y vos hiciste el refinador de biocombustible? No, no, yo no hice nada, eh. De eso, del combustible no hice nada todavía. ¿Logos? Sí, si se puede, hacelo. Sí, porque lo vamos a necesitar. ¿Dónde lo vas a poner el refinador de biocombustible? Pues, donde te guste, en algún sitio donde no sea muy molesto. Si no hacemos otro, del lado contrario donde está la cocina, que no tenemos nada, podemos hacer ahí otra habitación para el combustible, porque creo que son dos cosas que hay que hacer, ¿no? Refinador y algo más, ¿era? Sí, refinador de combustible. Pero también hay como, hay como un bidón. El tanque. El tanque, eso. Donde vamos, creo que ese es para guardarlo, no sé cómo. Es que la verdad que no sé porque nunca llegué a este punto, con este juego, con el combustible y eso. Un poco. Eh, me tengo que ir, eh. Vale, vale, ven. Lo que podemos hacer es que salimos los dos. Y después, cuando termino de comer, si después entramos. Vale, tú salte y yo sigo un rato más. Y después, cuando terminás, si estoy, seguimos. Debe, chau. Debe, chau. Dale, chau. Vale. Eh, yo creo que me voy a ir a cazar al tiburón. Venga, a ver si podemos cazar al marrano este. Vale, no viene. Voy a hacer una cosa, voy a hacerme un tubo de oxígeno, a ver si, no me acuerdo si podía, eh. Vale, botella. Cuerda, plástico y la plasta. Qué plástico, no, no tenemos plástico, no lo puedo hacer. Increíble que no tengamos plástico, eh. Pero no, no hay plástico. Pues me voy a dar una vuelta a la isla por el otro lado, donde no está el tiburón, a ver si puedo conseguir, no sé, algo. Bueno, hay que subir a la balsa y arrancar. Y salir de aquí y empezar a buscar materiales. Y ya iremos al punto, es que ahora mismo hace falta mucho material que no tenemos. Qué putada, eh. Vale, a ver. Cómo salimos de aquí ahora. Vale, para allá. Yo creo que podemos ir con las velas directamente y no usamos... a ver. Y vamos con las velas, que tenemos el viento a favor. Vale, esta es la isla de... ya estamos aquí, la de las caravanas. Vale, 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 estupendo. Vamos a aparcar ahí abajo. Vale, vale, estamos aquí ya. Vamos a ver acá. Vamos a ver si nos ponemos bien. Vale, en un buen punto. Y tiramos ancla. Vale, yo creo que ya estamos aquí. Perfecto. Perfecto. Venga, vamos a guardar cosas primero. Vamos a rellenarlo todo y arrancamos. Vale, el plástico también va. ¿En serio? ¿Pajarraco? No me jodas. Volvió el pajarito de un demoniado. No, la madre que lo parió. Pues sí, míralo. Vendré que hacemos una lamparita, una linterna de... Pero macho. Dale, loco. Vamos. Vamos. Hay que ir rápido porque el pajarito no la va a liar, eh. vale, vale no todas se abren y por más que se abren no todas tienen un coco hay algo más útil que un coco que espera que el puñetero tire para poder avanzar y oye, no se aburre el puñetero pajarito de tirar piedra macho hijo de puta vale, una nota y oye, no se abren no kids allowed but at night I got Sanjay to help me sneak onto the stranger's ship I thought maybe he had some bad stuff for her but Olof's boat was just for the kids in the cages a very large hyena they were so angry Sanjay found notes talking about feeding and training them into his personal army Sanjay thinks Olof might be a bad guy I think I agree speech to the rafters 17th of May 3 pieces of the rafters 3 pieces of the rafters I was appalled why should the elite get to escape the apocalypse they should be forced but tío ¿por qué me está dando? ¿quién debería forcerlos? eso es verdad los grandes rafters in this new southern sea you take Tongaroa take back your future ¿qué es verdad? Leto's experiment journal attempt 733 Pa helped me weld the rocket together and Sanjay borrowed some fireworks to get this actor I think I had to apologize to everyone for the explosion I don't get it it was just a test what an overreaction you have taken my tools to the sidekick and help me to the fire in form of esquivarlo it could help us Andre I don't remember where I was and where I was and where I was I'm making a lie I'm making a lie I'm making something to pass up to the fire the tirolina is there here asco de pájaro I'm making a lie I'm making a lie I'm making a lie I'm making a lie head to Detto using the bike if I'm here in jail this is proof I'm irresist Detto's scientific journal under water cachets Sanjay ran off crying as soon as they dropped out very unprofessional I don't know there's a lot of debris underwater there's no debris underwater there's no debris where I have to do any more experiments I think he's just angry because he's actually sick I think it's still I mean it's okay I'm gonna try I mean it's okay I'm gonna try I don't know I don't know I'm going A ver, ¿no me puede hacer el tanque de oxígeno ya o qué? Claro, es que me dejé la botella, ¿no? Ah, no, tengo la botella, tengo plástico Pero cuánto está... Ay, la plasta, vale Vale, a ver, ¿dónde dejamos lo de la plasta? Aquí Vale, elaboramos Vamos a guardar, guardar A ver Vale Aletas Bueno, vamos a recargar, creo que está aquí, ¿no? Ya lo de la bici Sí, bueno Vamos, a ver de qué se trata esto Esto que es piedra, ¿no? ¡Ostras, ves el pescadito! Vamos a buscar aire otra vez, por si acaso Y vamos Uf, cada vez más abajo Más pescadito Yo pensé que estas burbujitas, a lo mejor si las pillamos nos daban aire, pero no Venga, vamos a pescadito para dar por culiño Y más Que es que hay que bajar directo, ¿no? Y más Uf, está lleno de estos, ¿eh? De los tirapeos de estos Vale No sé qué hemos conseguido Pero yo me voy para arriba Vaya, nos vamos a morir Detector de metales Vale, vale, vale Venga, rápido, 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 rápido Vamos, rápido, rápido ¿Nos vamos a morir? ¿Nos vamos a morir abogados? ¿En serio? No te puedo creer, tío Te deja a nada, ¿eh? Es increíble Te deja a nada esto Ahora viene el puñetero pajarito Me tiene una piedra Y a tomar por saco Mandar calif Caliba Quedar de botes A ver el pajarito por allá a lo lejos Vale, una pieza cargador de batería Vale, ahí viene Qué heredado, ¿no? Todo esto no... No hay nada de pajarito que no venga, tío Siempre aparcamos donde está el puñetero pajarito Tengo una suerte para elegir sitios Uff, por Dios Vale, aquí no estuvimos Ya está Y cómo cojo eso Esto no me da ninguna opción de nada Más arriba todavía, a ver Vale, son todos básicamente iguales Estos sitios, ¿no? Y el loot está más o menos En todos los sitios en el mismo ¿Dónde está? Estuvimos, sí Estuvimos recién Abajo Vale, tendré que unir estas cosas A ver Pero no hay forma Ah, sí Para rotar Ah, vale, vale Lo llenamos de agua Y seguramente Subirá, ¿no? No sé cuánto habrá que echar Bueno, yo creo que ya está Qué hijo de mil putas Ya me encontró, ¿no? El mierda este A ver dónde era ahora Esta, vale ¿Y nada? ¿Qué? ¿En serio? Claro que esto no está llegando hasta allí Tiene que llegar hasta allí En teoría Pieza de tirolina Llave de enfermería Cargador de batería Supongo que me hará falta aquí algo Aquí la nota ¿Qué? I should write down What I think To make it stick So I write Caravan town is a rock Sticking out from the water It has good land To raise pigs to eat We can fish Grow vegetables Only downside Are the hyenas But they are usually friendly We came here on a boat With half the rest In Jakarta They let us stay Because Ma is smart And Pa is good at welding They say I'm just Another mouth to feed But I'll show them See The problem is The water is rising Right? What if we just Take away the water? Con esto no puedo hacer nada Ah, cojones Vale, vale, vale Tengo que ¿Cómo subo ahí arriba ahora? Por aquí Vale, tengo que girar este, ¿no? A ver Vale, 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 vale Vale, no está entrando Vale, es este que es rotarlo Puto pájaro de mierda La madre que los parió Coño Yo creo que ya sé, ¿no? Vale, vale Vale, vale Vale, vale 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 ¿Cuántas piezas necesitaba de la tirolina? No sé Tengo Dos piezas Qué ganas de tener todo el coso lleno de ¿No está el plástico ahora? Vale Vale Ya de tu madre Vale Vale, a ver si lo puedo matar Mierda este Pero No sé cuántas flechas llevará Pero yo lo voy a esperar Vale No sé qué ganas de tener todo el coso lleno de Joder Me ha matado ¿Me ha matado? No, todavía no No lo he matado todavía o qué Ah, pues sí Míralo Vas a joder a tus puñeteras Madres ahora Tiene que caer al agua, ¿sabes? Al agua tiene que caer Vale Y me llevo Esta cabeza Sí me la voy a llevar De recuerdo Vale Ahora vamos tranquilos Venga Joder macho Con el puñetero pajarito Qué guerra te da El asqueroso Vale Pues todos estos sitios Yo ya estuve Una mierda Mierda Agua Yo no tengo Yo no tengo nada Que se le parezca Tampoco Ay Dios Claro, de verdad Tío De verdad En serio Plástico Estamos fatal ¿Dónde está? Mierda Toma Hijo puta Vale Vale A ver si Ahora que está Mierda Este muerto Si tenemos algo Por aquí cerca Vale Aquí tenemos Tendremos Plasta Supongo A saco Por aquí Por lo que veo Y a ver si encontramos Algo de mineral Lingotes Nada Digo lingotes De mineral Esto es piedra ¿No? Sí Ah no Arcillas Se falta para algo Me la llevo Por si acaso A ver ¿Qué hice con el polvo Explosivo ahora? ¿Te lo habré dejado? Vale Lo tengo encima Y había otro por aquí Vale Vale Este No Esto lo vamos a Poner por aquí Ahora vamos a cocinar Vale Venga Vale Venga Vamos a continuar Bueno a ver si podemos Terminar este Ahora que no está el pajarito Y aparte creo que arriba Había una cabra Si mal lo he visto O a lo mejor lo vi mal Pero creo que arriba Hay una cabra Tampoco me acuerdo Donde era Para hacer el Vale Vale Tenemos cabra Cambiar el nombre Cambiar el nombre Rogelio Venga ¿Cómo lo dejamos? Dejar de llevar Venga Venga Otra vez para arriba A ver No me acuerdo No me acuerdo Donde era que se hacía Yo ahora mismo La tirolina De todas maneras No se cuantas piezas Me hacían falta Creo que eran tres Y de momento Tengo dos Vale No hay nada Aquí no A ver si todavía Me he dejado algo aquí Pero no Creo que era aquí arriba Donde te pedía Hacer la tirolina ¿No? Ya no se si aquí dentro Si aquí Y eran Ah Tres piezas Me faltan Me falta una ¿Donde estará la una Que me falta? Que no se Donde estará La última Que me falta Vale Lo bueno Claro Se necesita herramienta De tirolina Claro 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 Normal A ver A ver A ver Espera 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 Estoy viendo algo Que podemos pasar Para allá ¿Y por qué No lo vi eso Yo? A ver ¿Donde está eso? Ah pues mira Ay no lo he visto Claro Aquí no estuvimos Puede que esté aquí La última pieza Sailing Sailing As One The raft Towns Of Indonesia The flooding Of Jakarta Has led To escaping Locals Creating Interconnected Rafts As they Make Their Way To land We Just Make Do Said Puchy Reyes One Of The Earlier Adopters Of These Raft Towns When Enquired By One Of Our Reporters About Their Living Conditions Drifting Largely On Sea Currents They Appear To Be Growing At A Steady Rate Raising Considerable Concerns With Coastal Authorities A Maritime Hazard In The Making The Foreign Ministers Stated This Morning In A Public Address Despite These Concerns Many Believe Raft Towns Could Very Well Be A Viable Alternative Recent Rumors Surrounding The Construction Of Sanctuary Towers In The Southern Hemisphere Has Only Increased Tensions We Sought A Comment From The Local Coven No creo que sea nada fácil pillar a este no para de saltar y de moverse y me vacila Es lo que digo Ya estuvimos En estas ya estuvimos Estuvimos en todas ya aquí ¿no? Vale Aquí podemos Tenemos caravanas en alto En estas estuvimos Tú gallina Ve a tu Sancho Está tranquila Es que no veo ninguna escalera Nada que para subir ahí A lo alto Ah vale vale Aquí 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 había una Vale Este es por donde venimos No Este es otro sitio Vale 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 Primero vamos a terminar aquí Vale Dos piezas Son No sé cuántas serán para el carro de batería Pero yo tengo dos piezas Bueno de todas maneras Hay lo que hay en todas Vale Era por la escalera Que yo eso también Vale Da igual Si 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 Tú sigue a tus ancha Que ya era por ti Mira otra más de batería ¿O aquí? ¿Estás? Si estoy dentro Eh Métete Estamos en la de las caravanas Si 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 Esta es la nueva ¿Eh? Esta es la nueva Si la isla de las caravanas Si la isla de las caravanas Fijate que ya tenemos una cabra Que ya una cabra aquí ¿Una cabra? Si porque aquí abajo Abajo de esta agua Está llena de pesca Y tuve que hacer un par de misiones Aquí abajo del agua Y abajo del agua Está ¿Eh? ¿O en la isla? Si está llena de caravanas Maté un pájaro Había un pájaro aquí Y lo maté Estaba volviendo loco Y al final lo pude matar Y nos falta una pieza De la tirolina Para terminar la misión de aquí Y poder seguir avanzando Pero no la encuentro Ya no sé por dónde ir He recorrido casi todo Y no No la encuentro A ver ¿Es en un lugar específico Que se encuentra o no? No Hay que ir buscando Son tres piezas Después tenés que ir a un punto Ve buscando Ve metiéndote Y ve viendo todo Porque ya no hay nada Ya no hay enemigos Ya los El pajarito que había Lo he matado Así que ya no hay pájaro Cada vez Tenemos que ir a la A la casa del mayor Del mayor este Que está aquí Lo tengo adelante Pero La única forma Que puede llegar Es con tirolina Entonces hay que hacer La tirolina Pero no tengo La última pieza Que me falta Acá abajo ¿Te fijaste? Pues busca Yo no sé ya Por dónde anduve Porque es tan grande Esto Es tan lioso Que no sé Por dónde anduve Ya Yo creo que Estoy bloqueado Vale Atrapé la gallina Vale ¿Dónde estás? Atrapé la gallina Ya ¿La paste? Sí A ver ¿Cómo se hacía Las tierras? Vamos a ampliarlo Porque está muy chiquito Son tres Son tres animales ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba eso? En el de comidas Tierra, tabla Y plástico Estamos muy mal De plástico Uno Dos Tres A ver Andar Andar Y ya Vale ¿Cómo se hace para que crezca el pasto aquí? ¿Qué hijo aquí? Y lo tenés que rear con agua No había un sistema de... Sí Pero creo que eso se tiene que conectar al agua Un sistema de riego o algo así, ¿no era? ¿Esto combustible? ¿Era un biocombustible? Sí, yo encontré 7 barriles Ya tenemos llenos los dos motores Y tengo 5 barriles más para rellenar Aspaso el plástico No, no podemos hacerlo No tenemos plástico Madre que parió Plástico es un problema Se ha convertido en un problema el plástico ahora A ver, ¿cuántas piezas tenemos del coso? Tenemos 3 piezas del carro de batería Dos piezas de tirolina A ver, nos falta una de tirolina Nos falta una No sé dónde puede estar ¿Sabés qué creo? Fijate dónde está el cohete A ver, ¿lo viste el cohete o no lo encontraste? Yo creo que a lo mejor está donde está el cohete Acá hay que lanzar el cohete Y el cohete te da la última pieza Porque cada pieza me la dio haciendo una misión Y esto, ¿qué hace falta para aquí? A ver Un polvo explosivo Vale, vale, vale Creo que tenemos un polvo explosivo ¿Vos no lo usaste, no? ¿El polvo explosivo? No, ¿para qué? Vale, para lanzar el cohete Yo creo que lanzando el cohete Nos da la última pieza que falta de tirolina Porque cada cosa me la da con una misión ¿Vos todas las piezas que la dieron en misiones? Sí Por eso, creo que la última te la da lanzando el cohete Voy a... No, no sé si a los pies no porque encontré bastantes cosas ¿Eh? Yo encontré bastantes cosas No, yo también Yo me llené de mucho Encontré muchísimo material Ya tengo que encontrar siete barriles de cosas y demás Pero la última pieza te la da creo que con una misión también Como todo Voy a lanzar el cohete a ver qué pasa, ¿ven? A ver qué decís, mirá cómo lanzamos el cohete ¿Dónde estás? A ver, no sé dónde estás vos Yo estoy ¿Dónde están las abejas? Las abejas las... Ahí va, ahí va, ahí va Uy, lo activé sin querer Ahí va, ahí va ¿Lo ves? ¿El cielo? Sí No sé si ha caído algo o no A ver Encima se ha caído por donde está nuestra base No ¿Cómo llevaste a ver? ¿Ya luteaste todo? Pues no lo sé Yo he luteado bastantes sitios No sé exactamente si ya he terminado de lutearlo todo Estoy aquí en el último sitio donde yo creo que no estuve Ya Ya A ver Ah, mirá Fuegos artificiales Y última pieza de tirolina Listo, lo tenemos todo Yo estoy acá ¿A dónde? Venía Donde ponía que necesitaba Yo estoy acá arriba Vale, arriba del todo Fijate que... Yo veo donde dice mayor Vale Ah, ya tengo la herramienta de tirolina también Vale ¿Ve dónde dice mayor? Ahí tenés que ir Y ahí te va a dar Creo que ahí te da la última ubicación ¿Dónde estás? Estoy... ¿Te lanzaste ya con la tirolina? Sí No, no, no Ahí te veo ¿Por qué no me...? A ver ¿Qué pasa? ¿Por qué no puedo usar la tirolina? No, porque yo tengo la herramienta Si yo la tengo aquí también ¿A qué me marca que la tengo yo? No, porque se equipa en él Se equipa como armadura Ah, vale, vale, vale Vale, ahora sí, vale Qué guapo Vale Vale, entonces tenemos que ir A la casa del mayor Y creo que ahí nos da ya la siguiente Mira, acá hay más cosas, ¿eh? A ver Ten cuidado que acá tiene que haber animales Mira, hay cerdos, ¿eh? ¿Casamos? ¿Casamos cerdo? A ver qué nos da Vale No, no nos da comida Te da cuero No te da comida No vale la pena matarlos Porque no da más que cuero Y ya está Agarrá los canales Eso Hay que ir Bálsamo 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 Ah, si me tiran Sí, tenés cuidado que te atacan, ¿eh? Los cerdos tienen muy mala leche Y atacó Y hijo del burro de Chalti Vale Llave del cofre del alcalde Nota El cofre Eh, Joaquín Ven aquí donde estoy yo, mira Que voy petado Y no puedo llevar más cosas yo Mira, coge ahí Y ahí hay otra, mira Trégame algunas cosas Espera, voy a tirar la piedra Que no la queremos para nada La piedra Dios, me tengo que ir Vale No pasa nada Ya seguimos otro día Yo ya Voy a ver si termino por lo menos esta misión Y ya Y ya termino yo también Vale, aquí encontré lo del mayor Vale Chao, Joaquín Vale, creo que tenemos Sí Tenemos el siguiente punto, ¿eh? Estupendo Vale, así que ya nos podemos volver otra vez A ver, hay algo más por aquí Acá estoy petadísimo ahora mismo, ¿no? Sí, ya ve Sombrero de alcalde Vale Y nuestra balsa está allí Justamente Pues nada Nos vamos directamente ya a la balsa, gente Bálsamo Y esto que es bálsamo Cura de heridas Vale Vamos a bajar aquí A ver, no sé si esto habrá que investigarlo A ver, vamos a poner Vamos a mirarlo primero Y vamos a mirar a ver lo que tenemos aquí Artificiales Vale Tirolina Bálsamo hay que aprenderlo No Y este Tampoco Vale Vale Cuatro huevos has puesto tú Tirolina